A partir de hoy las rutas de transporte público dejarán de trabajar hasta las 10.30 de la noche como una medida preventiva ante el coronavirus y el riesgo sanitario que esto representa. Además que mucha gente ya no está trabajando en ninguno de los ámbitos de turismo. Se ha tomado la decisión de acortar el periodo de circulación de las rutas de transporte público en la ciudad de Cancún. El transporte público representa para muchas personas el único modo de transportación desde su casa hasta el trabajo. Si bien sabemos, muchos de los empleados han continuado laborando de forma normal. Pese a la petición por parte de los tres niveles de gobierno y tratar de disminuir la cantidad de personas en la calle y lugares cerrados. Una medida abrupta para disminuir el tránsito de personas y el contagio. Además de esto se ha pedido a la gente dejar de transitar con los vehículos pues aún se continúa con el 40% de movilidad en particulares. La restricción de bebidas alcohólicas es otra más de las formas de incentivar que la población se quede en su casa.